Y en tercer lugar también, respecto de la situación económica, cabe hacer la reflexión obviamente de ese bálsamo de Feirabras del que todos hablamos. Esas palabras mágicas, esa ensoñación por ahora que nos dice que por ahí es por donde vamos a solucionar todos los problemas, que son dos palabras que son fondos europeos. Todos estamos hablando de los fondos europeos, todos decimos que por ahí tenemos que ir. Es decir, sí, los fondos europeos desde luego no garantizan la salida, pero sin una adecuada gestión de fondos europeos y son fondos europeos no hay salida. Esto quiere decir que es absolutamente imprescindible que establezcamos un marco de gobernanza de los fondos europeos basado en principios de transparencia, de objetividad y exentos de criterio político en su distribución, lo que exige que desde el punto de vista de la gestión, tanto el proceso de toma de decisiones, quién toma las decisiones, como los proyectos a los que finalmente se adjudiquen o se apliquen los fondos europeos, sean intachables. No puedan merecer comentario ni tacha alguna porque en esto es en lo que nos jugamos gran parte del futuro. La inyección que pueden suponer los fondos europeos tanto en la parte reembolsable como en la parte no reembolsable, si es que finalmente llegan, porque insisto, por ahora no os lo apelamos sino casi como una ensoñación que nos van a sacar todos de esta situación, pero lo cierto es que la gestión de los fondos europeos va a ser determinante, porque insisto, no garantiza la salida, pero sin fondos europeos y sin buena gestión no va a haber una salida en el corto y en el medio plazo. Y esto exige que en este caso tomemos las medidas adecuadas desde las administraciones, desde el gobierno de la nación, para que se articulen los mecanismos necesarios para que, como insisto, desde el punto de vista institucional, tengamos esas garantías de objetividad, de transparencia, de no discriminación y de apartar todo criterio político de lo que es la adjudicación. Esto sí que se debe criticar exclusivamente por criterios técnicos. Y en ese sentido también es particularmente importante que se cuente con todas las administraciones. Permítanme que aquí me ponga la gorra de alcalde de Madrid y exija también que las entidades locales tengamos participación en la gestión de estos fondos.